¡BATE! 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 Yo le voy a decir algo señor La Voz Lo que pasa es que justamente hoy que yo vine en la tarde al canal Vi a John Bader poniendo la carta ahí en el buzón Todo triste, todo apenado Apenado, con una cara de afligido Le digo, sí qué le pasa, me disse que tengo que dejar para que me cumpla con el sueño Y parte de la historia que cuenta la carta era que él extrañaba a su mejor amigo en la escuela Entonces, bueno, Huevo Mago es una persona muy querida Es lo más lógico que obviamente su mejor amigo lo quiera encontrar Lo que no escribió en la carta es el trauma que le causó Eso, eso vivió Y la gente lo protege, que Huevo Mago es un personaje tan querido Que no quieren, imagínense, se quedó mudo No vamos a querer que por ahí se nos consentió Domenica, pero suponemos que Huevo Mago era el grupo derecho de Wanto Ahora que John Bader también pasó a ser parte del equipo de trabajo De hecho es el encargado, el guardia de la casa de Wanto Quiere llevarse en algún momento Lo banquearon a Huevo Mago Hay que ver de qué manera logramos que Huevo Mago se acerque a esa puerta Oiga, John Bader Aparte que John Bader no se ve tan alto Pero déjeme ver, ¿sabe qué? Déjeme ver si John Bader en realidad es bien Hola John Bader, ¿cómo estás? Y ahí hizo, venga Uy, se ha sido altísimo, se va Con la boca acá arriba, aquí va otro Con la camisa no llena, Huevo Mago Cuando se pueda bailar Huevo Mago se agaranta con ese alrededor Ese es otra persona, puede estar en un público Que Lord no tiene como la tendencia No expectation Será que hay una coreografía de mi casa ¿Sabe qué teleporta? Párenme el carro ahí, porque vamos con el tema del duelo Se viene el duelo, el duelo que lo propuso Fernando Tuziño por haber ganado la noche ayer por el equipo naranja, pero Careca lo aceptó siempre y cuando juegue en fútbol tenis, que fue la condición de los azules. Y han escogido sus duplas, que vemos que es el pollo, y por acá lo vemos a Javier Rompillo. Doménica, algo que tenemos que recalcar, está en juego la pre-dominación de Careca, más no de Tuziño, porque Tuziño es el regador, ¿no? Correctísimo, eso sí, está súper claro. Chicos, vamos a arrancar esto de aquí. El marcador está al momento, ahí está el marcador. 10 a 5 ganan los azules. A ver, si el equipo naranja gana, aparte de que manda Careca a pre-dominación esta noche, retan a un azul a otro duelo. Estamos en el caso hipotético de que llegue a ganar el equipo naranja. Si llegan a ganar los azules, de igual forma ustedes rezan a otro naranja. Bueno, señores, dicho esto, arrancamos a la cuenta de... 1, 2, 3, combate. Y arranca los azules, la primera, punto, aquí. Agarra el falso. ¡Tui, tui, tui! ¿Qué pasó? 2 a 5 ganan los azules. Vamos. Muy bien, la Careca. De cabeza, Javier. Tinto de naranja. 2 a 1. Ahora saca Fernando Custiño. Se la pone. Tupito de naranja se resbala, Mariano Tornillo. 3 a 1. ¿Quién va ganando, señor Rabot? Los azules. Va Careca. Careca se la pone. De cabecita la manda y Careca responde. ¡Ay! ¡Colce! Era buena, yo creo que era buena mugada. A ver. Arrégle ese piso usted. A ver, Don Wally. Porque Tupito salió y la mandó nuevamente allá donde los azules. En naranja o azul. ¿Qué dice Wally Alberto? Wally Alberto es válida. Seguimos, chicos. Ustedes en posiciones. Aquí me dieron el punto, Don Wally. Tres, dos. Pinto de naranja. Saca los naranjas entonces. Saca el equipo de naranja. Punto de naranja. Dos a tres. Saca los naranjas. ¡Vamos! ¡Tres! Ahí está. Punto. Afuera. Tocó la raya. Tocó la raya entonces. Tocó la raya. Punto. Naranja tres a tres. Manny Garcés no se puede meter a la cancha. Tres, dos. Ganando el equipo. Naranja. ¡Vamos! Punto naranja. Vamos adentro, adentro, chicos. El resto de los combatientes, si vuelven a acercarse, van a afectar el resultado de sus chicos. A ver, corrección. Este último punto fue azul o fue naranja, Wally. Fue naranja. Sería cuatro naranjas, dos azules. Cambio de cancha. Juegan cuatro o juegan cinco. Cinco puntos. Falta un punto. Perfecto. Cuatro naranjas, dos azules. Señores, arregles a la comproducción. Seguimos. Falta un punto más. ¡Vamos! Posiciones. Arrancamos. Saca los naranjas. Saca a tu piñón. Ok. La responde el pollo. La saca Careca. Nada. Punto azul. Tres a cuatro. Ganando el equipo naranja. Careca. Cucillo. Cabeza la pone. La saca el pollo. Cucillo la devuelve. Fuera. Punto azul. Iguales a cuatro. Empatados a cuatro. Oiga, esta prueba sí que está de tensión. Careca. Adentro. Cinco a cuatro. Ganaron primer set. Los naranjas sacan los azules que perdieron. Nada. Punto naranja. Uno a cero. Ganando el equipo naranja. Saca a tu piñón. Ay, ay, ay. Punto naranja. Dos a cero. Oiga, están jugando con mala sangre los azules. ¿Qué pasó? Estábamos con Careca. Es que es su plenomeración. Nada. Con Careca. Tres a cero. Ganando el equipo naranja. Dominica dos puntos más a favor de los naranjas. Y estaría nominado Careca. Tres nominado Careca. Punto azul. Sacacareca. Tupiño re-responde. Tupiño re-responde. Responde perfecta jugada del pollo. Punto azul. Tres a dos. Tres, dos. Tienes que ver. Centro. Se la pone bonito el pollo. Y pollo la manda al centro con Ronquillo. Tres, cuatro a dos. Cuatro a dos. Cuatro a dos. El punto. Punto azul. Cuatro a tres. Cuatro a tres. Nadie se ha dicho aún. Saca Careca. Tupiño. Se la pone. La pierna del equipo naranja. Punto azul. Empate. Cuatro iguales. Tupiño. ¿Qué pasó, Tupiño? ¿A dónde? ¿A dónde ir? Afuera. Gana el equipo azul. Empate. Tercer set. Vamos. Siguiente. Este set es azul. Cinco a cuatro. Se viene el siguiente set. Set decisivo. Cada uno de los sets son por cinco puntos. Pero vamos a la pausa. Ya regresamos con más de combate. Ay, 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 señores. Atención, ya volvemos con más. Y combate. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo de juego. Ya regresamos. Lego. 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 Combate.